Música Mira, este es un proyecto familiar, más adelante está mi esposa y mi niña y empezamos a restaurar bicicletas sacadas de, llamemos que estaban en desuso, en una chatarrería, en un desván y comenzamos a restaurarlas y a decirle a nuestro círculo de amigos que trataran de movilizarse en bicicleta entonces esta bicicleta es una visita Arbar, referencia a Pantera entonces la hemos tratado de restaurar con los toques de ese tiempo tiene un radio que también pues tiene su característica como vintage o clásica digamos que esto no es de ahorita, yo llevo muchos años incluso en el papel del curita de pronto inspirado a algo en un personaje representativo que hubo hace un tiempo el padre Pio V Quintero de la novela Santropel que curiosamente utilizaba este tipo de bicicletas estas son bicicletas inglesas que inicialmente se habían fabricado para mujeres pero aquí ocurrió algo curioso y es que fueron adoptadas por todo el clero tanto así que le llamaban bicicletas sotaneras de ahí surgió la idea, esta era una bicicleta sotanera entonces dije, bueno, el padre y con respecto al fútbol, el padre soy gomozo de los Carros Antiguos, igual colecciono Carros Antiguos a escala 1.24, porque hace parte de nuestra cultura y los carros antiguos no los podemos olvidar muy, muy bien. Porque es una tradición caleña, nunca va a pasar de moda y siempre la gente va a tener su tradición de venir, de disfrutar, de gozar. Por la época de antes, la época antigua, que no dejan de lucir lo antiguo, lo bueno, que todavía se vive en los 80 y todo eso. Este vehículo es un Fiat Topolino modelo 78, motor 850. ¿Qué te puedo describir más del carrito? Es un casi clásico. Venimos a visitarnos de la ciudad de Tuque, Renariño, a gozarnos de estas ferias. ¡Gracias! ¡Gracias! Fiat Topolino Si usted va llegando, vayase con alto Que de baile, vaya ese bato con alto Que de baile, vaya ese bato con alto Que la de dos, que con que cancionan